¡Está bien! ¡Empecemos el programa! ¡Aquí vamos! ¡Tres, dos, uno, grabando! ¡Hola amigos! Les saluda Tati, la youtuber. Ahora les voy a enseñar a preparar unas deliciosas croquetas de arroz. Queda deliciosa en unos simples pasos. ¡Ya empieza! ¡Está bien! Aquí lo importante es que no tienes por qué tirar el arroz que te sobra a la basura. A veces queda una buena porción y podemos preparar esas deliciosas croquetas de arroz. ¡Carlitos, devuelven el celular! ¡Ay, estos chicos tan traviesos! Pero tienen toda la razón. Hay muchas recetas para reutilizar los alimentos que no consumimos. Es cuestión de tener un poco de ingenio. Dile a tus papis que pueden preparar recetas deliciosas con los alimentos que te quedan sobrando. Verduras, carnes, arroz, en fin. Aquí lo importante es tratar de reducir los desperdicios al máximo. ¡Aprendamos a consumir de manera responsable, trabajando por una comunidad con cero desperdicios! ¡Cero desperdicios! ¡Lento! ¡Cero desperdicios!